Código de creador Carlos White Recuerdan que en el capítulo pasado hicimos un tremendo sorteo Al tener un nuevo capítulo Navidad y el chat se puso así ¡Carlos! ¡Ponta al lío hombre! ¡Ponta al lío! ¡Ponta al lío! ¡Pavila Carlos por favor! Recordando las promesas de buen Agus Yo Carlos White te prometo que en algún momento estaré de vuelta Lo que si esté de vuelta es ¡Suscríbete al canal!